Los Magníficos Salsa de Verdad De hoy aclacarán de los encerros Y el terpidar de los cueros El guago y las trompetas afinaron ya La salsa va a empezar El guago y las trompetas afinaron ya La fila brava va a empezar Eh, mira como ya El ritmo está potente y nadie lo puede parar La mulata se estremece cuando me oye el guanacán Abre la candelita, mamita, que bueno te va a quemar Baila a mi ritmo, una cosita fue guanacán Este ritmo está potente y nadie lo puede parar Ritmo caliente para mi gente, la gente de Panamá Ritmo caliente para mi gente, la gente de Panamá Vamos todos para la rumba, vámonos que buena está Ritmo caliente para mi gente, la gente de Panamá Echa pa'lante, pa'lante, ahora que vamos Ritmo caliente para mi gente, la gente de Panamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!